Me hablan de mantenimiento, donde nosotros lo pagamos. En otras escuelas los chicos tienen aire acondicionado. Y yo mando a mi hija al jardín y en el verano, cuando empezó las clases, tienen un salón de dos por dos, donde los niños se mueren de calor. Igual que nuestros chicos que van a la primaria o secundaria. ¿Tampoco te gustaría poner un dispensos cuando el calor se va a hacer agua presa? Igual yo me voy. Esto, para el señor, es una empresa. Somos un número. Escuchen, mandaron una circular, ¿sí? Donde decía que los padres que no pagaron representaban tantos millones de pesos. ¿Dónde están esos millones? Que ustedes, escuchen, la escuela tiene mínimo el 80% de subsidios. Quiere decir que el Estado paga a los docentes. Y nosotros, esa plata que pagamos, ¿a dónde va? Al bolsillo de fe. Esperen, un momento, un momento, un momento. Habla del gimnasio, escuchen, habla del gimnasio. No, sí, hablamos con el conocimiento. Las madres que tienen media beca, un cuarto de beca, no sé, que tienen varios hijos, que le dan esa migaja de beca, tienen que venir a trabajar, a vender hamburguesas, choripales. En una materia y se tienen que tener buen comportamiento. Exacto. ¿Y dónde va esa plata que recaudan? ¿Dónde va? Estén está mentiendo. ¿A dónde? No. 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 No se va a venir. Acá son mentiras. No. 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 No.